saludos de vídeos cortos tecnológicos que te harán la vida más fácil vamos a descargar e instalar el programa macro reflex la versión free le preguntamos a google que todo lo sabe escribimos macro reflex y seleccionamos la primera opción ya lo tengo acá seguidamente bajamos y descargamos la versión reflex 8 free tenemos el botón seguidamente pulsamos continuar esperamos que se descargue el programa pulsamos en él dejamos todo igual y presionamos download ya culminó la descarga automáticamente te va a aparecer un mensaje en pantalla tú le va a decir que sí aquí podemos seleccionar el idioma de nuestra preferencia yo voy a dejar español y pulsamos next en esta ventana damos todo igual siguiente y pulsamos siguiente aquí podemos registrar programa yo no lo voy a hacer voy a destildar esta opción y pulsar el botón siguiente en esta ventana de otro igual pulso el botón siguiente posteriormente pulso el botón instalar culminó la instalación voy a pulsar finalizado si te pide reiniciar la edad que sí y ya puedes comenzar a utilizar el programa excelente chicos y chicas ya descargamos entrar a más programa vamos a proceder a abrirlo continuamos en mi computador tengo conectado 3 ssd yo voy a identificar cuál es el disco origen y cuál es el disco destino no nos podemos equivocar en esto porque si no vamos a perder información no queremos que suceda esto en mi caso el computador cuenta con 3 ssd para un mejor manejo de los términos yo me voy a referir a ellos como disco lo podemos observar en el programa disco 1 disco 2 y disco 3 aunque sean ssd no pasa nada ahora voy a seleccionar el disco origen que es el que yo voy a realizar la clonación en el que yo quiero clonar vamos a pulsar lo voy a darle clic a este podemos observar las particiones que hace book y la que tiene el sistema operativo y el resto ok vamos a pulsar clonar este disco nos trae la siguiente ventana aquí nosotros vamos a confirmar el disco origen y el disco destino automáticamente ya está seleccionado el origen porque yo en la ventana anterior o en las opciones anteriores yo seleccione el mismo ahora me toca seleccionar el disco destino muy importante no nos equivoquemos pulsamos en mi caso me parecen dos discos yo voy a seleccionar el que a mí me interesa no me puedo equivocar en esta opción porque voy a perder la información no me canso de repetirlo para que estén atentos vamos a darle clic podemos observar que el disco que utilizando como destino es usado y cuenta con una partición pero yo antes de realizar el proceso de clonación yo le voy a dar un borrado para que me elimine todo lo que tenga allí como podemos ver hizo una limpieza de todas las particiones bueno no lo ha realizado hasta que comience el proceso pero ya me muestra lo que va a hacer vamos a pulsar ahora donde dice copiar y seguidamente vamos a seleccionar la segunda opción reducir o extender para llenar el disco destino esta primera opción yo le explico con mucho más detalle en otro vídeo tutorial más largo le voy a dejar el link directo arriba le va a aparecer la tarjetita y también lo van a tener en la descripción mientras tanto vamos a seleccionar este para lo que me pregunta en mis anteriores vídeos tutoriales qué pasa con el disco origen posterior a la colonización se va a borrar no se va a borrar nada todo va a estar igual lo único que estamos interviniendo es el disco destino donde estamos realizando la clonación espero ser explícito con eso y que no haya dudas luego de ustedes los clones e inician a través de lo que es el disco destino ya pueden disponer de su disco de origen como mejor le parezca lo pueden guardar tener como almacenamiento lo pueden retirar o pueden ser lo que ustedes mejor les convenga vamos a pulsar siguiente aquí puedo programar que la clonación se haga en determinada fecha y hora no me interesa eso vamos a darle siguiente y aquí ya podemos pulsar finalizar para comenzar el proceso de clonación yo en este momento voy a proceder a comenzar a grabar a través del teléfono continuamos con el proceso va por 39 por ciento aquí hay una función muy interesante que nos podemos parametrizar que después de realizar la clonación se apaga automáticamente entre en invernación se suspenda o se reinicie el computador muy interesante esta función excelente ya culminó el proceso de clonación dice que tardó 56 minutos con 38 segundos dependiendo de las características de su computadora y si es ssd o disco duro el que usted está realizando la clonación pues va a tardar mucho más o como también puede ser que tarde mucho excelente chicos y chicas ya estamos aquí en el administrador disco y podemos observar que la clonación fue realizada satisfactoriamente podemos ver todas las particiones este es lo que fue el disco origen y este fue el destino ya puedes iniciar a través de él puedes parametrizar en la vídeo reiniciar tu computadora parametrizar para que puedas iniciar a través de él y ya vas a tener todo exactamente igual ok esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo este vídeo corto te lo digo que te darán la vida más fácil chao hasta la próxima